1 y 11 minutos de la tarde, ya saben que nosotros pues citamos a los alcaldes de los diferentes municipios de referencia en la zona norte de Madrid una vez al mes para hablar con ellos de temas de actualidad y hoy tenemos al alcalde colmenareño Carlos Blázquez para hablar de temas de actualidad, entre ellos por ejemplo de la tasa de basuras. Carlos Blázquez, bienvenido, ¿qué tal? Bien hallado, yo también quiero setas, quiero probarlas que es una época estupenda para probar ese bocado delicioso, luego es tan pequeñito. ¿Sueles salir al campo para buscarlas o casi mejor ir directamente? Cuando no era alcalde sí, ahora está la cosa más complicada, pero sí, sí me gusta. Bueno, pues nada, si tienes tiempo, quédate para poder escuchar lo que nos va a explicar la Asociación Iberozóa. ¿Pero se lo va a explicar o lo van a entrar también? No, no, nos lo van a explicar, nos lo van a explicar. Bueno, de cualquier manera vamos a hablar de actualidad de Colmenar Viejo y bueno, primer tema, tasa de basuras. Además se está hablando mucho sobre esta tasa de basuras a nivel de muchos ayuntamientos. A nivel de todos, de hecho decías de la Comunidad de Madrid, pero me consta que esto no pasa solo en la Comunidad de Madrid. Todos los ayuntamientos de España es una obligación que les ha puesto el gobierno de Pedro Sánchez, una cosa ilógica. Yo considero que esto es una intromisión absoluta en la autonomía local, pero estamos todos los alcaldes escandalizados, porque si lo que quería poner es una nueva tasa, un nuevo impuesto, pues lo suyo es que lo hubiera puesto él directamente y no obligar a los alcaldes de la Comunidad de Madrid y de fuera de la Comunidad de Madrid, de toda España, a poner estas tasas cuando, por ejemplo, en el caso de Colmenar tenemos una situación de las cuentas saneada y que veníamos afrontando estos pagos nosotros con los impuestos y las tasas ya existentes. Con lo cual, evidentemente, pues ahora tendremos un nuevo ingreso por culpa de Pedro Sánchez, que solo sabe basar su economía en la imposición de más impuestos. ¿Esto se tiene que aprobar en pleno, claro? Mañana a las 10 de la mañana, porque la ley lo que dice, la ley 7 barra 2022, lo que dice es que el año que viene tiene que estar perfectamente aprobada y repercutir todos y cada uno de los costes de la recogida y tratamiento de las basuras. Por tanto, si queremos que el año que viene esté en vigor, hemos retrasado todo lo posible. Ha habido ayuntamientos que lo han aprobado antes, de hecho hace muchos meses ha habido otros. Nosotros lo hemos retrasado todo lo posible, a ver si había un cambio de opinión, pero esto no ha sido posible. Así es que tenemos que hacerlo ya para que no incumplir la ley y luego que no nos venga el delegado del gobierno a decirnos que estamos incumpliendo la ley. ¿En cuánto podría estar la cuantía de esta tasa? Estoy seguro que esta es una pregunta que se está haciendo con muchos vecinos. Bueno, esto es muy variable. Hay un término fijo que es en función del valor catastral de la propia vivienda y luego en función de los habitantes que hay en cada una de las viviendas. Esto va un poco conectado con la idea de que quien contamina paga, que eso es a lo que está aludiendo el presidente del gobierno y por tanto en cifras es muy complicado dar. Pero bueno, en torno a los 120 euros, 110 euros, una vivienda de un valor catastral más o menos actualizado de tres dormitorios, pues más o menos podría estar en torno a eso. Las hay más bajas y también evidentemente las hay más altas, pero en torno a eso podríamos decir que podría estar la media. Lo único que todavía, aunque la regla es que más contamina, más paga, todavía no se va a tener en cuenta si hay una familia, por ejemplo, que recicla más y por lo tanto genera menos basuras. Claro, porque aquí en este caso el gobierno de la nación ha empezado la casa por el tejado. Yo conozco muchos países donde tú compras las bolsas de basura en una determinada tienda. Esas bolsas de basura tienen un determinado coste y cuantas más bolsas de basura viertes a un contenedor, pues ya tiene directamente el coste implícito. Por tanto, lo que intentas es reciclar todo lo posible. En el fondo la directiva a la que ellos aluden es lo que busca, que al final haya una concienciación y un incentivo a que se recicle. Pero aquí no. Aquí directamente hemos elegido entre las 17 posibilidades que da la directiva de incentivar este reciclaje, lo que hemos adoptado por la más sangrante a los vecinos, que es imponerles una tasa. Pero sin embargo, efectivamente, como bien dices, no hace un estudio real de cómo puedo yo reciclar más para realmente pagar menos. Hay ayuntamientos que han hablado de que, es el caso, por ejemplo, Alcobenda, San Sebastián de los Reyes, de que va a buscar modos en este tiempo para poder que sea lo menos cuantiosa posible esa tasa de basuras. En el caso de Colmenar. Nosotros podemos decir que tenemos una de las tasas más bajas, o vamos a tener una de las tasas más bajas de toda la Comunidad de Madrid. Hemos hecho todos los cálculos y todo lo posible precisamente para intentar repercutir lo menos posible al vecino. Y eso es un trabajo que nosotros ya lo tenemos hecho. Y luego, más allá de eso, lo que tenemos son, sobre todo a familias vulnerables o a familias numerosas, esa ayuda extra para que, en su caso, pueda haber descuentos en esa tasa. Y eso es un trabajo que nosotros ya hemos hecho. ¿Qué es lo que vamos a hacer posteriormente? Bueno, pues lo que vamos a hacer, en principio, queremos hacerlo con la Universidad Autónoma, que es quien también ha hecho esta tasa, que luego, ojo, la inseguridad jurídica a la que mete a los ayuntamientos, porque no da el Gobierno de la Nación, el señor Pedro Sánchez, no crea un modelo de tasa para todos los municipios, sino que cada municipio ha optado por una fórmula definiente y que esto es susceptible de recursos. Es decir, que nosotros mañana probamos una y puede estar recurrida y luego anulada, como ha pasado, por ejemplo, con la zona de bajas emisiones de Madrid. Es decir, la inseguridad jurídica es absolutamente brutal. Por tanto, hay que ver realmente qué es lo que pasa con los recursos y con la que prosperen o no. Y lo que nosotros vamos a hacer, en paralelo, es un estudio fiscal de todas las ordenanzas, un alcance de todas ellas, para que, una vez hecho y analice todo el sistema fiscal que tenemos en nuestro municipio, pues hagamos rebajas en los diferentes impuestos y tasas de nuestro municipio. O, por otro lado, una de las ideas es, ya que tenemos este nuevo ingreso con el que no contábamos, por decirlo de alguna manera, pues vamos a intentar aumentar a las asociaciones, las asignaciones, vamos a intentar poner ayudas a las familias numerosas, ayudas, por ejemplo, también a ayudar a los recién nacidos, pues a las familias que tienen recién nacidos, pues también, para intentar, bueno, pues ayudarles y facilitarles un poco su calidad de vida, es decir, invertir mucho en familia, invertir mucho a los ciudadanos y devolverles este dinero que yo creo que nunca se tenía que haber puesto. Bueno, pues recuerden, esta tasa de basura es que se aprueba mañana, se lleva a pleno municipal a las 10 de la mañana. Quería preguntarle también, alcalde, por otro asunto del que hemos hablado últimamente mucho también en los informativos, la decisión de desafectar, un nombre curioso también, la ermita de San Francisco, que fue tomada también en pleno extraordinario, y además, en esta ocasión, no con sus socios de gobierno, con Vox, sino con el Partido Socialista. Quería preguntarle por qué se hace esto. Pues yo no entiendo muy bien la polémica que se ha generado en torno a esto, es decir, porque a nosotros esto es una cuestión puramente jurídica que está en la ley de patrimonio de las administraciones públicas y que distingue entre un bien demanial y un bien patrimonial. Es una distinción jurídica que no trasciende nada más que en su régimen jurídico. Y dirá el vecino, oye, bueno, ¿y esto qué significa? Pues mira, simplemente nosotros lo que hemos hecho ha sido invertir bastante dinero a la hora de rehabilitar la ermita. Es una ermita, la de San Francisco, que no venía siendo usada, en este caso, por la iglesia. No podía atenderla y, evidentemente, no queremos tener patrimonio que no tenga un valor añadido, que no tenga un uso. Por ejemplo, uno de los interesados en utilizarla es la Asociación del Canto, de una coral de aquí de Colmenar Viejo. Y, oye, ellos ensayan mucha música sácara, pues qué mejor que en una ermita que puedan ensayarlo. Además, llevan demandando espacios, tiempo. Y nosotros lo que hemos dicho, bueno, a los servicios jurídicos del Ayuntamiento, ¿qué es lo que hay que hacer para poderles ceder este espacio? Bueno, pues siendo dominio público no se podría hacer. Y siendo un bien patrimonial, sí, son los servicios jurídicos los que han marcado cuál es esta diferenciación. A los vecinos, digamos, que no van a notar ese cambio. Y, además, una de las mentiras que se están utilizando es, bueno, pues prácticamente que es que vamos a vender este bien. Que es verdad que los bienes patrimoniales se pueden vender. Oye, mire, nosotros no hemos hecho esto para vender la ermita de San Francisco a nadie. La hemos rehabilitado, queremos ese patrimonio. Lo que queremos es que se utilice, que se use por los vecinos, por las asociaciones. Y que no esté ahí parada. Me parece una cosa de cajón, de absoluta lógica. Y, sin embargo, pues quieren lo de siempre. La oposición, incluso unos miembros que no están en la oposición, pero que están en el salón de plenos, no entienden la medida porque muchas veces nos obcecamos en nuestra propia medida. Pero, como insisto, esto es una situación que los servicios jurídicos del Ayuntamiento han dicho que tenía que ser así. Los políticos entramos en ciertas cosas, pero no en todas. Por tanto, la realidad es que es un bien del Ayuntamiento, que va a seguir siendo un bien del Ayuntamiento, que está protegido por patrimonio y que no se puede hacer ninguna, no se puede acceder a ninguna situación que no conserve y que no conserve este legado y este patrimonio de nuestro Ayuntamiento y que realmente lo van a utilizar las asociaciones de nuestro municipio de forma gratuita. Bueno, pues está la aclaración sobre este asunto. También quería preguntarle, y este es otro tema que también muchos vecinos nos están trasladando, el tema de los atascos, que en el momento de septiembre nos agotamos con el de nuevo. Y seguramente empeorará, ¿no?, por esas obras que se van a hacer de ampliación a tercer carril de la carretera M607. ¿Alguna novedad sobre algo que ya nos había comentado en el pasado? Yo siempre me gusta decir las cosas muy fáciles, que la gente las entienda, es ser sincero y realmente decir las cosas como son. Yo no puedo vender ahora que vamos a pasar buenos momentos porque es todo lo contrario. Empiezan las obras de forma inminente, a lo largo de este mes, el que viene, deben empezar ya. Ya están trasladando, de hecho, la maquinaria, ya están preparándolo todo. Y van a ser momentos muy difíciles porque ya de por sí es una situación muy difícil, sobre todo en estas épocas donde hay lluvia, se suelen provocar accidentes y es verdad que se provocaron unos colapsos que son insufribles para todos los vecinos. Es que es una situación muy mala. Y encima, con una situación que tenemos, que la gente, antes el medio de circulación que evitaba todo esto era el tren de cercanía, así que era un medio confiable, pues ahora no lo tienen más gente a los coches. Con lo cual, en vez de fomentar el transporte público, lo que estamos haciendo es contribuir todos a que, bueno, en este caso, por el Gobierno de la Nación, otra vez, pues contribuir a que haya más atascos. Y ahora con las obras, pues evidentemente va a haber más atascos y van a ser 18-24 meses bastante duros. Petición al Consorcio Regional de que mejore los servicios, de que tenga un mejor servicio. También al Gobierno Nacional del tema del servicio de tren, ¿no? Sí, nosotros ya hemos estado reunidos, primero con la Dirección General de Carreteras, para ver precisamente qué actuaciones podemos hacer, tanto por parte de la comunidad como por parte del municipio, para mejorar esta situación. Y que intentará evitar todo lo posible, el Consorcio de Transporte se está al tanto de esta situación y ellos siempre están dispuestos a poner todos los autobuses necesarios. Es verdad que ahora mismo es un momento más complicado, porque están precisamente adjudicando también todo el mapa concesional de la Comunidad de Madrid, pero ellos están abiertos a reforzar el servicio todo lo que vayan detectando que sea necesario, o sea que eso no va a ser ningún problema. Lo que pedimos es que el Cercanías, que es realmente el medio de transporte que va a evitar la M607, bueno, pues cumpla por lo menos con lo que tiene. Ya no digo que, el otro día me decían, no van a pedir más servicios, digo, es que ya solo con que cumplan los que tienen ya me gustaría a mí, ya fíjate si estamos bajos en el escalafón a la hora de pedir, oiga, por lo menos lo que tiene, cúmplalo. Y ya cuando lo cumpla, pues nos plantearemos pedir más, pero es que si ni siquiera es terrible cuando te dicen vecinos que llegan a Tres Cantos, que les dejan ahí el tren y que se da la vuelta y se vuelve a Madrid y que tiene que esperar media hora más a que venga un tren, si es que es media hora cuando no más, o si no aparece, o que le vuelva a pasar lo mismo, que le tiene que ir a recoger un familiar a Tres Cantos. Esto es una situación insoportable. Bueno, pues Carlos Vázquez, hemos hablado ya de unos cuantos temas, ¿no?, de la actualidad local y también de toda la zona, porque obviamente el tema de los datos que afecta a vecinos de toda la zona norte de Madrid. Carlos Vázquez, alcalde de Colmenar Viejo, muchas gracias. Muchísimas gracias, siempre aquí a vuestra disposición. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.